Varios programientos. Uno de los programientos más importantes es el de nuestros voladores. Un patrimonio de la humanidad. Anteriormente nadie le había volteado a ver a nuestros lanzantes que danzan en el aire, que le piden a los dioses permiso. Antes nadie le había volteado a ver a los voladores. Pero gracias a don Juan Sigrón, que fue uno de los que empezaron este festival, gracias a Salomón Valdas Tapirus, que fue uno de los que se incluyó a la zona de Los Olacapas, que llegó con cubres aquí y que se enamoró de los curadores de Los Olacapas. Y de otras personas más indígenas de nuestra región se logró ese nombramiento. También tenemos el nombramiento del CAI como Centro de Artes Indígenas en Buenas Trácticas, donde tenemos 16 casas, donde estas casas son casas que están formando vidas.